No puedo ir a buscarte, pero me arrepiento, me gana el coraje Fue la decepción más grande que te digo Se echó lo que tú me hiciste, lo peor y que he vivido Dime cantinero, tú sabes de pena A los cuantos lados me olvido de ella Ella me cambió por unas monedas Hoy quiero ver mejor que no vuelva Porque ya no quiero saber de su vida Recordar sus besos solo me lastima A través del vaso yo la sigo viendo Porque como un loco la sigo queriendo La sigo queriendo ¡Viva! ¡Viva! Dime cantinero, tú sabes de pena A través del vaso yo la sigo viendo Porque como un loco la sigo queriendo ¡La sigo queriendo!